Por el tiempo Tengo miedo No tengas miedo Ya vas a ver que nos van a liberar Quiero salir de acá Yo te voy a sacar de acá Pronto te voy a sacar de acá ¿Cómo? No sé cómo No sé cómo, pero te juro que te voy a sacar de acá Te hicieron algo, te lastimaron No, no, estuve todo el tiempo acá adentro Martín, ya no aguanto más esto Ya, vamos a salir Tené un poquito de presencia, ¿sí? Hola Moretti ¿Qué pasa, papi? ¿Me mandé la gorra? ¿Qué onda, eh? Pero no seas imbécil, ¿por qué te mandaría a la policía? Para complicar más las cosas Y no sé, capaz que para hacerme una cama, algo de eso Si hubiese querido, te lo hubiese hecho antes Te pido, por favor, usa la cabeza, Liebre A mí no me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Me escuchó? Porque culpa suya lo tengo a estos dos acá de gancho La solución es fácil, dejaron libre ¿Qué? ¿Me estás descansando? ¿Qué se cree que se le va a hacer tan fácil? Mire que los gomasos que me pegaron a mí no eran de mentira La plata que te di yo tampoco es de mentira Escúchame una cosa Nosotros decimos un arreglo por un simulacro Las cosas se complicaron y yo casi voy en naca Esto le va a salir más caro, ¿me entendió? ¿Qué le pasa a este estúpido? ¿Qué come? Al piste ¿Qué me viene? ¿Amenazada mía ahora? ¿Quiere que lo arrastre? No, no, no Bueno, sí, pero no actúes No quiero que Montana ni la policía No sé, nos conecten con este tipo Sí, señor ¿Se puede saber de qué cerré? Pero que después de todas las cosas no salieron tan mal, ¿no? ¿De qué cerré? Quiero decir, bueno, Montana se arriesgó por ella, ¿no? ¿Es la primera vez? Sí, sí, ya lo sé, pero... Está mostrando cada vez más interés Más cuidado, ¿no? Parecería ser que... No sé, el riesgo, ¿no? Lo impulsa a cuidarla, ¿eh? Tal vez sea una demostración de su verdadero amor por Tania Me encantaría escucharlo en su propia boca Te amo, Tania Te amo, Tania, te amo Lucía Linares Hola, soy Martín Montana Déjame tu mensaje Gracias Hola, Martín Soy yo, Lucía Lucía Linares Bueno, necesitaría hacer un envío con mi chofer de confianza Sí Espero que estés disponible para hoy Y estoy esperando tu llamadito ¿Ok? Chao ¿Usted cree que los delincuentes lo obligaron a tirar el celular? No, no, no lo sé También puede ser que Martín lo haya dejado a propósito para dejar rastros De todas maneras, nos vamos a enterar de eso cuando arrastremos la llamada Yo no confiaría mucho en él Ocultó información Si yo no lo hubiera seguido Pudo haber sido extorsionado O que sea él el extorsionador En cualquiera de los dos casos Se justifica que lo hayan llevado Ahora yo me pregunto ¿Por qué hicieron la entrega en un lugar Con tan pocas posibilidades de escape? Se nos escapó por un segundo ¿Se da cuenta? ¿Por qué Martín está todo el tiempo metido en este tipo de situaciones? Hola Soy Lucía Linares De la productora Monocroma Sí, es que estamos cambiando las fechas para La filmación de la publicidad Esperá que reviso mi agenda Esperá, es que esto es un tema Igualmente te vamos a estar mandando un cheque Para que me reserves el horario de postproducción ¿Me esperás un momento? Vengo por un tema laboral Me mandaron de gama color Listo Está bien, sí Dejalo por ahí Sí Me dijeron que me ibas a pagar acá Claro Emma me dijo que ibas a hacer como una especie de Chofer oficial de la productora Sí Sí En mis ratas libres Ah ¿Podrías hacerme un viaje ahora? Necesito enviar unas cosas Sí, sí Muy viejos No, no Es acá cerca Necesito enviar un cheque y unas cajas Me sacaría de un aprieto si me dices que sí Sí Bueno, está bien Déjame, déjame que yo te hago el café Está bien Eh, ¿en qué estamos? Ah, sí, sí Exactitud superior al 99% ¡Guau! Uno Llene el recipiente con la orina de cualquier momento del día ¿Qué recipiente? ¿Esto? ¿Acá tengo que hacer pis? Basta Basta, basta ¿Qué es esto? No me voy a hacer nada de esto Porque, porque ¿Cómo voy a estar embarazada yo? Embarazada yo ¿Puedo cuidar a mí sola o voy a cuidar a un bebé? Mira, con una piedrita de estas, Chino Te la pones acá en el corazón todos los días Y te cura todos los males No Mis males de amor no se van Ni aunque me caiga un meteorito encima Pero, Chino Tienes que sacarte a la rubia de la cabeza Mira, es más fácil que el mudo hable A que la patroncita te dé bolillo ¿No es cierto? ¿Tengo razón o no? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Y acá estamos tratando de levantarle el animal chino Que está más caído que el muro de Belín ¿Qué pasa, Chinín? ¿Viniste sin ganas de trabajar hoy? No, mami Es más profundo que eso ¿Qué? Lo que pasa es que hay una Hay una mujer que lo tiene muy mal ¿Ah, sí? ¿Qué? No, no, no No le pregunte eso Que es como clavarle un puñal En el medio del corazón Y revolvérselo así Como si fuera un guiso quemado Vos me tenés así, mami ¡Ew! Sí, vos Cuando te miro Me dan ganas de dejar el arroz yamaní Y comer asado todos los días Por vos Soy capaz de hacerme japonés Mirá lo que te digo Qué tierno, mi amor Pero no ¿No? No 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 Yo ya tengo a alguien Perdonando Bueno, en un ratito Le paso los viajes para hoy Así que estén atentos, ¿eh? Ay ¿Me besó? Eh, sí, te besó Pero vos escuchaste todo lo que te dijo antes, chino Ay Él me besó Ay, le besó Ah, está bien Ah Ilusionate un poquito Está bien No se escucha ningún ruido No, yo no veo nada Me parece que se fueron No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y si están ahí? No, no, no Seguramente se fueron con la plata No, por favor, Martín No me dejes sola, por favor No te voy a dejar sola Tranquilízate, por favor Pero es importante que salga Quiero ver Tenemos que salir de acá Bueno, yo voy como No, no, no Puede ser muy peligroso Te deje acá También es peligroso para vos No te preocupes Yo voy a salir Voy a ver cómo está todo Enseguida vengo No me voy a ir sin vos No te preocupes, ¿eh? ¿Seguís mirando vos? Vigila Sí, vigila Parece que se fueron Ey, flaco Al auto hasta que yo te avise Están ahí, no estamos solos Esto es una pesadilla Quiero que se termine Nos van a matar Si el rastreo del auto Va positivo Me avisas urgente Por supuesto Y si están en el bajo Vamos a tener que estar Muy rápidos también Si están en el bajo La vida de ellos No vale nada Justamente por eso Voy a llamar a gente Para que detrae este caso Por favor, avísame Apenas tengan noticias Claro Las cajas El cheque está acá adentro Y la dirección copiada Al dorso Y el café está riquísimo Gracias Bueno, de nada Podría hacerte otro encargo Podés pedirme lo que quieras Nunca dejaste de ser Mi clienta Diego Diego, por favor ¿Qué? ¿Qué dije? No, sabes bien lo que dijiste Yo me estoy esforzando mucho Para llevar esta situación ¿Qué pensás? ¿Que yo no? ¿Que no te haces un esfuerzo? No, sí, claro Claro que sé que estás haciendo un esfuerzo Porque vi la sonrisa Con la que llegó Emma esta mañana Sí ¿Algún encargo más? Sí, mira Podrías llevar esto A la imprenta de la esquina Y no saben qué hacer Cadete Chofer Cafetero ¿Qué es eso? Bueno, no sé Lo del café Lo ofreciste vos Bueno, pues no te dije Que fue gratis Ay, me vas a sobrar Ay, ay Cuánta complicidad entre ustedes Qué bien que se llevan, ¿no? Hija Sí Estaba como Soy yo Yerno y suegra Llevándose bien por primera vez en el mundo Nunca lo vi Qué lindo que me pasé a mí, ¿no? Buen día Carla Barrientos Oficial de investigaciones de la UPI-3 Sí, claro Sí, nos conocimos en lo de Martín Montana, ¿recuerda? Siéntese, por favor No, gracias Para mí está bien así Como se imaginará, vengo por el secuestro de Martín Montana y Tania Chilly Sí, sí, estoy al tanto de eso Y me estoy ocupando, claro Ah, ¿se está ocupando? No me diga Sí, se lo estáis diciendo ¿Y por qué no avisó a la policía que los secuestradores se pusieron en contacto con usted, entonces? Bueno, no lo consideré necesario Además, ustedes arruinan las cosas Y una prueba de ello Es la primera entrega del dinero Bueno, si usted hubiera colaborado Ellos no se hubieran escapado Y sus asistentes hoy estarían a salvo Moretti, ¿no? Eso no Nadie lo puede afirmar Lo único que sé es que yo tengo que esperar una llamada para seguir negociando Pero, por supuesto, quiero decirle que soy el primero en tratar de resolver esto lo antes posible Usted habla con una tranquilidad asombrosa Parece que estuviera acostumbrado a todo este tipo de asuntos ¿Será que veo muchas películas, noticieros? Digo ¿Ah, sí? Mire, Moretti, yo le voy a hablar Claro, yo quiero que usted siga colaborando Que siga con sus investigaciones Pero que, por favor, deje que la policía entre ¿Está bien? Ya hay una denuncia hecha Y se lo voy a pedir por las buenas ¿Usted se refiere a la denuncia de Martín Montana? ¿Sabe para qué va a servir esa denuncia? Para nada No lo tome a mal, inspectora Pero yo no quiero que la policía intervenga en esto Entonces me voy a ver obligada a intervenir su teléfono La verdad que no me queda otra posibilidad Está en toda la libertad de hacerlo, igual que yo Usted más que una víctima parece un cómplice Voy a dejar asentado la falta de colaboración que tuvo usted con este caso Que tenga un buen día Igualmente Martín ¿Por qué no dejaste que venga Víctor solo a pagar el rescate? Bueno, Víctor no No se sentía seguro De serlo solo ¿Víctor no se sentía seguro? ¿O vos no te sentías seguro de que Víctor pueda venir a pagar el rescate? No No, no, bueno ¿Pero qué importa eso ahora? Martín, sí que importa ¿Sabes de qué te hablo? Estás acá de nuevo Cuidándome ¿Por qué estás acá, Martín? Porque me apuntaron en la cabeza Me metieron en un auto y me trajeron hasta acá Por eso Eso no tiene nada que ver, Martín ¿Por qué no podés aceptar que soy importante para vos? Tania Escuchame Me metieron en un auto, me trajeron hasta acá Además te secuestraron en mi auto Lo menos que puedo hacer es Es sacarte de este lugar ¿Eh? Y todavía no terminé ¿En qué estás pensando? Nada, que este tipo en algún momento va a tener que ir a comer Va a tener que tomar agua No sé, no es un robot ¿Qué pasa? Todavía no me contestaste Sí 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 Claro que me importás Roca, ¿qué haces acá? Te acabo de pasar un viaje hace diez minutos Sí, sí, sí Lo recibí, Elena Pero ¿sabes qué pasa? Que tengo la cintura a la miseria Si no paro media hora, me muero Bueno, pero ponete las pilas Y yo te paso un viaje para que lo hagas, querido Ey, bueno, está bien Tanta agresión ¿Qué pasa? Está bien, discúlpame No, no, no es con vos Estoy un poco nerviosa Es eso nada más Pero hace el viaje lo antes posible Dale ¿Te pasa algo? Sí, la vida La vida Eso me pasa Bueno Elena, mira, si vos ¿Tenés algún problema Si necesitas una mano Una oreja O alguien que te haga la segunda Sabes que contás conmigo No, gracias Gracias, gracias Pero no Estoy preocupada por Martín Eso es lo que pasa ¿Por qué? ¿Qué tiene el jefe? Nada, salió temprano A la mañana Sin avisar No sé No me contesta la llamada No atende el teléfono No tengo ni idea de dónde está Y estoy nerviosa por eso No sé, estoy preocupada Es eso Bueno, yo me voy ¿Sí? Bueno, mi amor Yo me voy con vos No, Emma Vos te quedás acá No, mami Yo me voy con Diego Si lo acompaño Y mirá Que no Porque Benito faltó otra vez Te necesito acá en la productora ¿Es por Benito O es porque estás celosa? Emma ¿Qué? ¿De qué voy a estar celosa? De mi relación con Diego, mamá Emma, Emma No te desubicas No te metas, Diego ¿Qué estás diciendo? No podés decir una cosa Ay, mamita, es linda Me encanta cuando te ponés a decir un chiste Igualmente ¿Qué se defienden ustedes dos? A ver si me pongo celosa yo Todavía, ¿eh? Emma, yo nunca estaría celosa De una relación tuya Ya lo sé, mamá ¿Cómo vas a estar celosa De mi relación con Diego? Bueno, entonces No digas pavadas No digo pavadas Te quiero, mamá Y a vos también te quiero A los dos los quiero Y siempre voy a estar con ustedes Sepanlo Y siempre vamos a estar también con vos, mamá ¿No, mi amor? Sí Sí, siempre Bueno ¿Vamos? Dame ahí, te ayuda Emma, no Mami, escúchame una cosa Te amo Sos lo más lindo que tengo Y me encanta que te pongas tan sensible Pero ahora nos tenemos que ir Chao Se va Sí Se va Sí, sí Vos seguí vigilando Si el tipo vuelve me avisás, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vamos a salir de acá No, no, no Por favor Sí, sí Por favor Martín, tengo miedo ¿Qué vas a hacer? Por favor Tené cuidado ¿Qué vas a hacer, Martín? Vos tranquila, tranquila Todo está bien Escúchame, escúchame lo que te voy a decir Vamos a hacer algo peligroso Pero lo tenemos que hacer Porque es mucho más peligroso quedarse acá, ¿ok? Perdóname, no tendrías que haberte, no sé, no tendrías que haberte metido en esto No, 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 perdóname vos, perdóname vos Te tendría que haber salvado Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer ¿Escuchas? Sí ¿Está ahí? Está hablando por celular, pero se está alejando Bueno, ya estamos Escúchame bien Ahora vos Te vas a acostar ahí Te vas a tapar bien Y por ningún motivo asume la cabeza, ¿de acuerdo? No leíste, ¿no? No Bien ahí, ¿eh? Decime que esas dos perlitas que te cuelgan de los ojitos son en honor a mi ausencia Ay, volviste, Benito Ay, ¿y cómo voy a dejar a la mejor jefa del mundo si cada vez que me voy llora como si lo hubieran rapado? Ay, está faltando mucho, Benito Ay, mirá, ella enseguida se disfraza de reclamo y se pone el chip de jefa Yo llamé como corresponde para avisar que no iba a venir Yo quería que te mandara una carta de documento también Bueno, pero es que está faltando mucho Luché, ¿qué vos sabés? Que el tiempo pasa volando Son así las cuestiones del corazón ¿Qué te tengo que explicar? No No, la verdad es que... Es que no sé nada Hace unos días pensé que sí, que tenía todas las respuestas A ver, contale Contale a Benito por qué está llorando, mi amor Emma La estoy viendo muy feliz con Diego ¿Pero es que lloras por Emma o por Diego? Diego Diego no Es que todavía no terminamos de hacer el duelo Mira Luchita Cuando no queda otra cosa que aceptar la tristeza hay que llorar Si no hay chocolate cerca hay que llorar Y como todos estaban esperando Llegó el último Sos un genio, mi amor, al volante ¿En cuánto tiempo hicimos todo? A ver ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Sí ¿Seguro? Sí, mi vida ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? ¿De qué dije? Mi amor, ¿a vos te pasa algo? No No, nunca me llamaste así Eh, sí Siempre te digo Eh, a ver, mi amor Yo puedo ser un poquito despistada O del todo Yo me olvido de las cosas importantes Por eso tengo mi tablet que me anoto todo Porque soy un cuelgue Pero nuestra historia Nuestros momentos Los tengo como tatuados así con fuego en la cabeza Y no se me van nunca No me decís mi vida Y me dijiste mi vida ¿Estás bien? Sí Sí, sí estoy bien ¿A vos te pasa algo? No, no me pasa nada Mi amor, ¿te pasa algo en la productora? Confía en mí No ¿Algo con mi vieja? No me pasa nada, estoy bien Bueno, está bien Si no me querés contar Está bien, no pasa nada Yo igual te voy a levantar el ánimo Porque sé que estás triste Los vecinos escucharon el tiroteo Y llamaron al 911 ¿Sabe dónde ocurrió el hecho? En el interior de un galpón Hola Sí, yo ¿Cómo estás? Bien, más o menos Tuvo Carla Barrientos Sí, la mujer policía Exacto La hija del buen Barrientos A ver A ver ¿Cómo decirte? Me da la impresión Que tiene esa predisposición natural Familiar De investigar De andar hurgando Como su difunto padre La verdad que me incomoda Y no me gusta Que me incomode ¿Entendés? Bien Me parece bien Estemos en contacto Oca El auto de los delincuentes Tenía orificio de bala De un lado Pero no había sangre Evidentemente no hubo hajas ¿Está confirmado Que en el galpón Estaban Tania, Schill Y Martín Montana? Todavía no Pero creemos que sí Por la declaración De los vecinos ¿Tiene idea De cómo seguimos esto? La verdad que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Hay que llamar a Moretti Hay que Hay que decirle Todo lo que pasó Él tiene que saber Tiene que enterarse, Martín Hay que llamarlo en serio Suéntate Suéntate Tanía Ahora estamos en mi casa Tranquila Acá no va a pasar nada Nadie nos va a seguir Después yo voy a hablar con Moretti Y le voy a explicar ¿Querés tomar algo? Sí Gracias No sé qué haría sin vos Ya Martín ¿Qué son esas caras? ¿Qué pasa? ¿Se murió alguien? No, no No se murió nadie No Tuvimos un problema con Tania No Íbamos en el taxi Y nos asaltaron Y bueno Y a ella La secuestraron Los asaltaron Secuestro ¿Qué me estás diciendo, Martín? No entiendo Sí, sí, sí Lo que te estoy diciendo Escuchá lo que te estoy diciendo Después Moretti me mandó a mí A pagar el rescate Y nos secuestraron a los dos Se complicó todo Y por suerte Pudimos escaparnos ¿Y pero por qué no llamaste a la policía A impedir vos? Bueno, bueno Ya pasó Ya pasó Estamos bien No pasó nada Martín Igual ella tiene razón Si te llegaba a pasar algo por mi culpa Yo me moría No, Martín Vos te morías Dejas una casa Una familia Y un hijo que no tiene madre Te pido por favor, Elena No dramaticemos esto ¿Puede ser? Perdóname No quise involucrarte ¿Le podés traer un té Y un poco de agua mineral? ¿Puede ser? Sí Ya te traigo Hola Elena Soy Víctor Ah ¿Qué hacés? Disculpame Lo que pasa es que estoy un poco nerviosa ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No No Lo que pasa es que Acaba de llegar Martín Y bueno Ya sabes cómo es la cosa ¿Martín? ¿Martín está en tu casa? Sí Sí, Martín está acá Es su casa también No entiendo por qué te sorprende que esté acá Es lógico que esté acá, ¿no? Ah, no, no, no Claro, claro Por supuesto No, nada Pensé que por ahí estaba sola y En fin No te quiero incomodar No Martín acaba de llegar con Esa mujer que trabaja con Moretti Vos la conocés, ¿no? Esa Tania Bueno, no sé Parece que les pasó algo Ah, ¿Tania? ¿Tania también está ahí con Martín? Sí Tania 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 está acá con Martín Ah Bueno, bueno Está bien, está bien No Nada, nada Quería tener una conversación con vos Fuera del horario de protección al menor Pero bueno Otra vez será Hasta luego, Héctor Hace unos días Lucía Linares vendió la mitad de su productora No sé por qué una persona que ocupa el lugar que ella ocupa en su profesión tendría que hacer algo así ¿Lo compró César Moretti? No, no lo sé En los papeles figura una sociedad anónima con dirección en las Islas Caimán ¿Y fuera de los papeles? Bueno, no sé Somos policías Nos basamos en las pruebas En los hechos ¿Sabes qué? Tendremos que poner en el pizarrón una foto de César Moretti también Descansen Muchas gracias Oficial, quiero presentarle al comisario Inspector Granados Si mi padre es el responsable de lo que soy como persona Él es el responsable del lugar que ocupo en esta fuerza Carla, el mérito es todo tuyo Has hecho un excelente trabajo Impecable Bueno, muchas gracias Con respecto a esto Sí ¿Explicame, hay alguna novedad? Sí, últimamente estuvo sonando mucho el nombre de César Moretti ¿Le suena? Moretti, Moretti No, la verdad que no funciona para nada Es un empresario muy poderoso e importante Que tiene una relación muy estrecha con Tania Schilly La chica que fue secuestrada estos días Justamente estaba por pedirle permiso para mandar a investigar sus actividades Mirá, Carla, lo dejamos a Moretti de por lado Lo importante acá es que tengo una buena noticia para verte De la cúpula te ascendieron Bueno Muchas gracias, qué honor Te felicito Sabía que te ibas a poner contenta Gracias, de verdad Tu destino es Ginebra Vas a estar muy bien Y aparte Necesito transferirte de inmediato Bueno, gracias Yo le agradezco muchísimo, la verdad Lo que pasa es que también me parece un poco irresponsable Dejar este caso por la mitad Quizás deberíamos pensar en dejar un sucesor Ya lo tengo todo arreglado, Carla Ya tengo el reemplazante Y yo le voy a explicar todo Quedate tranquila Yo, la verdad que le agradezco muchísimo Pero sigo insistiendo que me parece un halo Pero, Carla, ¿querés el cargo o no querés el cargo? Sí, sí Entonces nos perdamos más el tiempo Atendí esta semana todos los asuntos personales Y la semana que viene viajas a Ginebra Hija Estoy muy orgulloso de vos El camino que elegiste no va a ser fácil Tenés que saber que hay mucha corrupción Pero el motivo por el cual nos unimos a la fuerza Es justamente para buscar justicia Y eso hay que llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias ¿Me mandaste a llamar, señor? Hable con Tania Sigue en lo de Montana, ¿no? Sigue en lo de Montana ¿Quiere que la vaya a buscar? Tania está descontrolada Yo sabía que esto en algún momento iba a suceder Pero No pensé que fuera tan rápido Hoy Montana la va a llevar a su casa Tania tiene que estar fuerte Tiene que descansar bien Si me permite, señor Me parece que Montana y Tania están pasando demasiado tiempo juntos Ya lo sé Quiero que vayas al laboratorio Vamos a hacer una nueva reprogramación emocional De Tania Está descontrolada Prácticamente inmanejable Que me encanta estar con vos Y me encanta que hayas aceptado a mí conmigo Que vos Comprador Tenemos que estar más cerca Te tengo que cuidar Te quiero, cuidad Te quiero, cuidad Del que tanto habla No puedo creer que esto se termine Antes de Rompe nuestra cara ¿Antes de qué? Antes de decirte que te amo Acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color es el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Ve, déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño No puedo creer que todo esto solo sea un sueño Ay, pero qué contenta que se va a poner Emma Cuando sepa que te invité a cenar No te callas porque me invité yo sola Como siempre Tu ángel de la guarda Se tomó la noche libre Y entró Benito a cena porque si no Tienes razón Bueno, igual Emma se va a poner feliz ¿Cómo sos, Luchita? ¿Cómo soy? No sé cómo soy Estuviste llorando toda la tarde Y lo vi yo con mis propios ojos No me lo contó nadie ¿Y ahora te preocupás Porque tu hija tiene una sonrisa Porque me ve a mí acá? Sí ¿Qué? Sí, sí ¿Tenés el síndrome del cumpleaños preocupado? ¿Cómo es eso? ¿Y qué quiere que todo el mundo la pase bien? ¿Y él cuándo la pasa bien? Nunca Es así Ay, esto es el universo de las madres Y solo una persona que es madre puede entenderlo Bueno, yo nunca Voy a ver en qué anda mi hija Vaya De eso básicamente se trata ser madre ¡Ema! Ay ¡Ema! Ay, hace falta que grite así esta mujer Hogar dulce hogar Sí Ay, cuando Cuando estaba ahí Pensé que no iba a volver A esta casa A ver Mis cuadros Mis fotos Mis muebles Mi mundo Todo Cuando estaba con los ojos tapados Pensé lo peor Te entiendo perfectamente En esos momentos Es como que la cabeza funciona A diez mil por hora Cuando uno no tiene memoria Lo lindo de la vida Se basa en En detalles En cosas simples Chiquititas De todos los días Totalmente de acuerdo Yo pienso igual Como en una sonrisa O en O en tu mirada Cuando pensé que nos iban a matar Frente a toda esa desesperación Que sentí En el fondo Me sentí tranquila Porque vos estabas conmigo Yo con vos Me siento segura Ema Ema Ema, estás en tu cuarto Todo bien Emi, puedo pasar Ema Ema, puedo abrir Creo que Quiero ir a A darme una ducha Me parece que es una Una idea brillante Es lo mejor que puedes hacer Y relajarte Y descansar Tenés que descansar Sería muy incómodo Si Si te pido que te quedes A dormir En el sillón Obvio Sí Bueno Por supuesto Me quedo en el sillón Pero Sí Tal vez es un poco incómodo No Yo también En lugares tan incómodos Esto va a ser un placer Bueno Bueno, entonces Me voy a dar un baño Sí Ponete cómodo Dale Permiso Te espero Ay, qué manía esta Le he dicho mil veces Que no cierre la puerta con llave ¿Dónde se habrá metido? ¿Ya no está? No, todavía no ha llegado Debe estar con... Don Diego Ay, aprovechemos Poneme en auto ¿Qué pasó con este chico? No, ya eso fue Ya lloré Lloré Esta es una herida Que ya tiene que ir cerrando Sí, cerrando Cerrando Pero va a cicatrizar Cuando Emita sepa la verdad Cuando se le diga ¿Está escuchando? ¿Qué? No le puedo decir esta verdad a Ima Ay, bueno, no sé Para mí es lo que corresponde, Luchi Perdón Perdón Que diga lo que sienta A lo mejor es una barbaridad Pero ella me parece Que tiene derecho A saber cómo son las cosas ¿O no? Nunca le voy a decir esta verdad Sería una crueldad ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué verdad puede ser tan cruel? Perdón Perdón ¿Y por qué? Perdón Real Del Carolina Te amo Martín Te amo Te amo